¡Holi! ¿Cómo están? ¿Quieren jugar un juego? Vamos a hacer una pista para el juego de hoy ¡Sí! ¡Ay! ¿De qué será esa risa? Bueno, vamos a empezar a grabar y vamos a intentar simular que somos el personaje del juego y toda la web No sé, vamos a pausar para empezar el juego y mientras esperan, ¡como han ganado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Me veo así? ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¿Por qué me llevan? ¡Una silla de ruedas! ¡Dónde estoy! ¡Dónde está el Gil! ¡Güeyón! ¡Dónde está el Gil! ¡Oh! Mi cabeza... ¡Dónde está el Gil! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Oh! 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 ¡Mi cara! ¡Por qué tengo esto! ¡Sáquenme! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Oh! ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Por qué beborroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Yo no! ¡Oh! 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 Tu familia, tu tarjeta, incluso la vida de tu pareja. Detectivo Singh. Tu has perdido tu hielo, tirada por la maldita en tu pecho. Pero no te has dado cuenta, ¿no? Ahora veremos si puedes sobrevivir tu obsesión. ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Es evidencia que se ha perdido de tu investigación! Aquí es lo que sucede si perdas. ¡Ay, jesucrae! ¡Feliz de tu mismo desde el dispositivo y me perseguí! ¡Qué terrorífico! ¡Y debo que te pierda! ¡La escolina es tuya! ¡Oh! ¡Justo ahora me tuve que escapar! AH 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 überhaupt na había que chutarme un numero ahi el Zos esta voy a gira 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 �ore uno dos uno yaых hurани uuoh uuoh ¿Dónde estás Jigsaw? V prime tu juego qué chucha, qué unidad de taldo bueno me salvé por lo que vi. Por lo que estuve jugando para probar cómo se habían había que hacer estos típicos creativos juegos de Jigsaw y salieron aquí que eran 4, 3 y 7, porque probé, parece 1 esa weá, parece un 1 es en realidad un 7 ah bueno, tengo que jugar con el personaje oh si, ahora me doy cuenta que es un 7 y no un 1 entonces ponemos aquí 8 23, 7 y 5 si, soy libre, termine tu juego Jigsaw ahora dame mi paleta ay, esta tan frio esta tan, ah? oh no, estaban observandome vi que había aquí, vi un, un ratón muerto, que tenebroso que hueá tenebroso alguien gritando oh no, esta trap oh no, hay bombas escaping this room, will require teamwork activating the panel, will open both doors detective Dapp, you must first find the object in the toilets to unlock the panel as for the toilet, I've gathered refuse from the obsessions of drug addicts nooo, que terrorífico dig through others discarded trash as you forced others to dig through yours if either one of you fails in your task the bombs in this room will detonate no, no, güey no sé quién es, a dar comida o Nutella oh, qué hago, no entendí nada porque estaba en inglés que terrorífico, no entender nada no, 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 no Con, no sé, un fierro, puedo romper un fierro de aquí Mira, puedo usar esa weá para escarbar, sacar todas las jeringas y sacar el fusible Pero no, tengo que meter mi mato, mi mato, mi mato Tengo que meter mi mano de forma estúpida ¿Por qué? Porque soy un negro Sí, soy racista, ¿y qué pasa? Soy un negro racista Terminé tu juego, Jigsaw Oh no, estoy a bata pelada Va a caer aquí ahora Va a chequear La, 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 la Ya, vámonos ¿Qué? 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 Ah Eso, vida Vida Oh shit, oh shit Let the be light Bueno, sé que hay más de cuatro botones ¿Hay que igual? Ah, bueno, lo active Quien está ahí Quien está ahí Aaaaaaah Aaaaaaah Una persona muerta ¿Qué pelea? ¿Qué pelea? No pelea Oye ¿Eh? ¿Un reloj? ¡Ogum! ¡No! ¡Ah! El sufrimiento, el dolor y el miedo me acompañan el resto de mi vida. ¡Oye, oye! ¿Dónde hay? ¡Oye, Julio! ¡Oye, Julio! ¿Qué? ¡Déjame salir, Jigsaw! ¡Ya termina tu juego! ¿Escuchas que me debo ir y no escuchar tu wea? Estúpido flechazo, weón. Ya veo gritando este negro así, weón. Papel que no puedo leer. ¿Cómo está la wea? ¡Aunque pico! ¡No estoy ni con leer wea! ¿Qué? ¡No hagan eso! ¡No me vayan pidiendo ayuda! ¿Qué haré? ¡Oh, manso grafiti! ¡Escuchaduani! ¡Hala! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Medicina! No tiene una cuchilla. Podría... Podría... De hecho, podría usar la cuchilla para romper esta wea y ir para allá. Está directo. Debería salir una acción así como... Tomar cuchilla del muerto. Usarla para cortar esto. Bajar para salvar a la tipa. ¡Pero no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? Desculpe, hermano. Esto es parte de mi juego. Nada personal. Estaba grabar algo rápido, pero si fuera tú. ¡Oh, no! ¡Ay! 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 Mira, ¿cómo era el sistema? Había un botón que era ahí. Ahí. Ni siquiera sé que... Cómo tengo que pegarle... ¡Pégale! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Pégale, güeyón! ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Tiene zapatos! ¡Se los puedo robar! Al menos que el juego no me dejen. No. Tu dijo que me quedaría bien, me hacía y lo que los sacara aquí. Mi game es tanلبido. ¡Ppaso! ¡Pepa! ¡Nosotron! ¡Qué mierda! ¡Fueval! Ahí tenía que salir el pelado. De los headshots. Ya. Opción. Robar zapatos. Robar zapatos. Robar zapatos. probar zapatos por la conchetumadre puta la wea, que juego mas mierda la corte zapato por ahi oh oh conchetumadre ahora van a empezar a hacer trampas oh vidrio, vidrio cuidado vidrio que peligroso ahora viene conchetumadre ah que onda oh que onda weon no salio un numero caca para ti caca cochina